Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, en el municipio de Argelia, más exactamente en la parte rural, que comprende el corregimiento de Puerto Rico y sus veredas aledañas, tenemos una situación de confrontación que ya a la fecha ya llevan tres días. En principio eran las dos estructuras armadas ilegales, posfar enemigas entre ellas, en frente Carlos Patiño de las FARC, contra el Frente de Iomer Cortés, Segunda Marquetalia, también FARC, bueno, estos son grupos por FARC o GAOR. Entre ellos pues tienen una disputa territorial, ampliar su zona de influencia y pues sabemos que dentro de los ceses que se han pactado, entre estas estructuras no se ha pactado un ceso y pues la confrontación continúa. En el momento, según registros que lleva la alcaldía, tenemos alrededor ya de 400 personas desplazadas y el corregimiento de Puerto Rico confinado. Por confinado podríamos decir que son más de mil personas y por desplazadas 400. Estos se encuentran en el Coliseo Municipal principalmente y en la vereda de Siderio Zapata. Pero la vereda de Siderio Zapata pues ya está colapsando la capacidad de atención y albergue de estas personas. Entonces espera de que eventualmente, si las confrontaciones continúan, pues estas personas sigan llegando a la cabecera municipal. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.